La muerte se va bailando Y dentro la chacarera viene cortando camino Viene cortando camino, pero anda sola y perdida Con una estrella en el pelo, entre despierta y dormida Quemadores y pocheros, ahí se va la chacarera Apisonando la sombra de bajo la polvadera No faltando el acullico, ni como he conté ya parlo No hay quemador que se duerma con la guitarra en la mano Con la guitarra en la mano se me hace el mundo chiquito Y el aire se vuelve angosto para pegarles el grito Cuando el amor es profundo, cualquier vientito lo atiza Como el rescoldo dormido, debajo de las cenizas Quemadores y pocheros, ahí se va la chacarera Apisonando la sombra de bajo la polvadera Amén Gracias por ver el video.